El Tortuguero Natural de Grande y de Grande alberga un restaurante y se encuentra a 50 metros de la playa de Tortuguero, famosa por el desove de tortugas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos tienen mesa de comedor y baño privado con toallas. También gozan de vistas al jardín. Además, se proporciona ropa de cama y ventilador. El Tortuguero Natural cuenta con recepción 24 horas, terraza, servicio de venta de entradas, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El Tortuguero Natural de Grande y de Grande está situado a 300 metros del centro de Tortuguero y a 400 metros del Parque Nacional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.